A través del Plan de Contingencia Integral, la Dirección de Obras Públicas Municipales y las empresas EMAX, EGA y ETAPA EP pretenden recuperar aproximadamente 250 kilómetros de quebradas que se vieron gravemente afectadas por el fuerte torrencial que cayó en Cuenca el 22 de febrero, resultando más afectadas las parroquias de Sayauci y San Joaquín. El Plan de Contingencia Integral busca también determinar cuáles son las amenazas que existen en el Cantón Cuenca, a más de los deslizamientos e inundaciones que ya se han dado en varias zonas de Baños, Nulti, Machángara, Yacao, Molleturo, San Gabriel, Sayauci, El Valle, Santa Ana, Santa María del Vergel, el vecino Turi, Tarquín. Mediante un mapeo técnico de las zonas de riesgo, se ha establecido que la infraestructura de varias viviendas están afectadas en sus cimientos, por lo que es necesario reubicar a la población a lugares más estables. El presupuesto referencial considerado para la corrección de quebradas, reconstrucción de viviendas, reparación de obras de infraestructura vial, construcción de obras de mitigación e investigación del riesgo, se contempla en 6 millones de dólares.